¿Qué pasa gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar a cómo descargar Ey, 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 ey Gente, yo soy el Kai del futuro y quiero decir una cosa Lo siento por esa intro que se ve un poco tan mal Pero es que no tenía el vídeo original y es un GIF, ¿vale? Y por eso se ve tan mal Y es que he dicho otra cosa, gente Lo siento si por alguna razón no vocalizó bien en el vídeo Digo las cosas muy rápido, es que quiero que el vídeo sea muy cortito Y que, bueno, que sea muy cortito, ¿sabes? Y quiero hablar lo más rápido posible Con que eso, gente, solo vengo a decir eso, ¿vale, gente? Que se ve un poco mal y que hablo un poco rápido y lo siento, gente Chao, chao Esta nueva versión de KaiFN Que, chavales, es, creo que, la mejor versión de KaiFN ¿Por qué, gente? ¿Por qué? Os lo voy a explicar resumidamente En este nuevo KaiFN, lo que hemos hecho Hemos activado la API al backend ¿Qué diréis? Kai, ¿qué mierda significa eso? ¿De qué me estás hablando? Hemos hecho para que todas las skins se actualicen automáticamente O sea, tiene todas las skins Y diréis, Kai, sí, pero eso ya lo tenías antes O una cosa parecida, ¿no? Y diréis, sí Pero ahora es todavía mejor Ahora Tenemos Un Auto-Inject Es una puta locura, gente ¿No acordáis? Y este nuevo parche Fortnite ha quitado para seleccionar modos de juego Así que KaiFN fue, bueno, está siendo ahora mismo parcheado, ¿sabes? Incluso simplemente en mi canal de Discord Ahora mismo está parcheado, ¿sabes? No hay nada ¿Sabes? Y no funciona actualmente, ¿vale, gente? Y lo hemos arreglado Y no es que lo hayamos arreglado Sino que lo hemos hecho todo a mía muchísimo mejor Ahora no tenemos que darle a nada A nada, a nada, a nada De aceptar Solo se iniciará KaiFN directamente Y también hemos quitado la contraseña de KaiFN Ya que había muchos errores, ¿vale, gente? A la gente le daba muchos errores Y, gente, es la mejor actualización de KaiFN, ¿vale, gente? Voy a enseñar a cómo descargarlo Ya que es un poco fácil Y vamos a ello ¡Chao, chao! Pues, gente, voy a enseñar a cómo descargar KaiFN ¿Vale, gente? Todos los que unimos a mi, ¿sabes de Discord? Que lo tenéis en la descripción Como ya sabéis Nos unimos súper fácil, gente Y nos vamos al apartado de verificarse Le damos a click Y si nos verificáis Ya tendríamos todos los canales, ¿vale, gente? Tendríamos que ir al apartado de cargar Y pulsar el primer enlace, ¿vale, gente? Y diréis Kai, pero es que enlace es diferente, gente Pero primero necesito grabar el vídeo Y después, pues, bueno Después pasa lo que pasa Después subo el free access, ¿vale, gente? Bueno Una vez nos hayamos metido un enlace Y nos va a llevar a la página del Inverte Que he quitado una parte del anuncio, ¿vale, gente? Para que sea un poco más fácil Y nos va a llevar a esta parte O sea, free access to website No sé cómo se llama en inglés No sé lo que sea Y tendríamos que hacer los requisitos, ¿vale, gente? Alguna vez os va a aparecer algunos anuncios Pero no pasa nada Vosotros sabéis cómo quitar los anuncios Y muy fácil, ¿vale, gente? Y la vamos a guardar, ¿vale? Mi gente, la vamos a guardar Si aparece algún nuevo anuncio Os metéis, os salís Y ya está, ¿vale, gente? Le vamos a descargar Le vamos a que sí Administramos como administrador Aceptamos Y la vamos a siguiente Aquí es muy importante Darle a omitir todo Y tenemos que darle a ejecutar Vale, gente Si lo subió a Google Drive Os va a aparecer algo así Incluso es así Y tendríamos que dar aquí arriba A descargar, ¿vale? Es que tenemos que dar a descargar De todos modos Y ya se nos saldría instalando Que en Google Drive Por eso lo voy a poner Porque se descarga en un segundo, ¿vale, gente? Solo por eso Y tendríamos que dar, ¿vale, gente? Una vez que no hayáis instalado el KFN En Google Drive Recordad que la otra Pues bueno, tarda mucho Está por aquí Pero una vez que se descarga el KFN Lo único que tenéis que hacer Es abrirlo Y muy importante Muy importante Esto Vamos a crear una carpeta Una más de las Ciento que tengo, ¿vale? Y en esa carpeta Vamos a meter los tres archivos de KFN O extraerlos en la carpeta Mismo, como tú quieras Y tenemos que meternos Dentro de la carpeta Una vez extraído Que nos aparezca Esto de Arcoal, gente Sin el Winrar Muy importante Sin el Winrar Y con el antivirus quitado Mi gente Iniciaremos KFN ¿Vale, gente? Hacemos KFN Y si nos va a abrir el Discord Y lo quitamos ¿Vale, gente? Nos unimos, obviamente Si nos estamos unidos Y tendríamos que estar aquí En el KFN Y adentro Sin contraseña ¿Vale, mi gente? Ya tendríamos acceso Al nuevo KFN Y tendríamos que darle A entrar KFN Ingame ¿Vale, gente? Le tendríamos que dar A KFN Ingame Y se nos saldría cargando El KFN, gente Aquí, mira Como estaréis viendo Se inicia directamente KFN Y todavía mucho más rápido Que el anteriormente Se inicia mucho más rápido Que el phone habitual Y tendríamos ya El DLL inyectado No hace falta darle Al botón de aceptar ¿Vale, gente? Tenemos ya aquí Esto nuevo Que lo hemos añadido Y tendríamos ya Todo añadido, gente No hace falta darle A ningún botón No tenemos nada No tenemos Ni el propio CMD Que aparece aquí al lado siempre No tenemos ningún DLL, gente No tenemos nada De nada De nada, gente Tendríamos directamente El Fortnite normal, mi gente Tendríamos el Fortnite normal Unas pongas bienvenido A KFN Y conectando a KFN, gente Ya tendríamos El nuevo KFN ¿Vale, gente? Tendríamos el fondo Directamente No hace falta nada Tendríamos ya directamente El fondo Y aquí lo hemos actualizado Está todo Mucho más guapo Porque tenemos El KFN listo El servidor KFN Tendríamos todo Mucho más guapo, gente Y recordad Tenemos Todas las skins De los juegos No hace falta Darle a aceptar No hace falta Darle a nada ¿Vale, gente? Ahora voy a cambiar El nombre del serv El nivel del serv Para que tengáis Un poco más de nivel Y parezca real Y por eso Les va a gustar, amigos Bueno, gente Así es como se descarga KFN Esa nueva versión Que está guapísima De verdad Está guapísima Y dentro de poco Vamos a meter El KFN En partida Ya que hemos descubierto Un nuevo método Y lo vamos a hacer ¿Vale, mi gente? Con que quiero ver Todo el mundo Dando like a este vídeo ¿Vale, mi gente? Muchísimas gracias A todos Y... Adiós Adiós, mi gente No sé qué quieras decir Pero adiós, ¿vale, gente? Muchas gracias a todos Por ver este vídeo Dadle un cacho de like Y si ya has llegado A esa parte del vídeo Comenta Aguacate los comentarios, mi gente Chau, chau